¡MÚSICA! ¡Ahí está, ¡ahí está! Y Néstor José vio para cuadros, Se va a cuadros, Pelicnos se va a cuadros... ¡N Bestión! ¡No! 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 Vamos finalizar! ¡No we are heroes! ¡No we are heroes! Yes! ¡No we are heroes to ... Night! We will... We will fight above the sky ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!